¿Cómo vas a saber lo que es el amor si nunca te hiciste hincha de un club? ¿Cómo vas a saber lo que es el dolor si jamás el zaguero te rompió la tibia y el peroné y estuviste en una barrera y la pelota te pegó justo ahí? ¿Cómo vas a saber lo que es el placer si nunca diste una vuelta olímpica de visitante? ¿Cómo vas a saber lo que es el cariño si nunca la acariciaste de chanfle entrándole con el revés del pie para dejarla jadeando bajo la red? Escuchame, ¿cómo vas a saber lo que es la solidaridad si jamás saliste a dar la cara por un compañero golpeado desde atrás? ¿Cómo vas a saber lo que es la poesía si jamás tiraste una gambeta? ¿Cómo vas a saber lo que es la humillación si jamás te metieron un caño? ¿Cómo vas a saber lo que es el pánico si nunca te sorprendieron mal parado en un contragolpe? ¿Cómo vas a saber lo que es morir un poco si jamás fuiste a buscar la pelota dentro del arco? Decime, viejo, ¿cómo vas a saber lo que es la soledad si jamás te paraste bajo los tres palos a doce pasos de uno que te quería fusilar y terminar con tus esperanzas? ¿Cómo vas a saber lo que es el barro si nunca te tiraste a los pies de nadie para mandar una pelota sobre un lateral? ¿Cómo vas a saber lo que es el egoísmo si nunca hiciste una de más cuando tenías que dársela al nueve que estabas solo? ¿Cómo vas a saber lo que es el arte si nunca, pero nunca, inventaste una rabona? ¿Cómo vas a saber lo que es la música si jamás cantaste en la popular? ¿Cómo vas a saber lo que es la injusticia si nunca te sacó tarjeta roja un réfere localista? Decime, ¿cómo vas a saber lo que es el insomnio si jamás te fuiste al descenso? ¿Cómo vas a saber lo que es el odio si nunca hiciste un gol en contra? ¿Cómo? ¿Pero cómo vas a saber lo que es llorar? Sí, llorar. Si jamás perdiste una final en un mundial sobre la hora con un penal dudoso. ¿Cómo vas a saber, querido amigo, cómo vas a saber lo que es la vida si nunca jamás jugaste al fútbol? Gracias. 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 Gracias.